Bendecido mis hermanos, el día de hoy estamos en Retando Paradigmas, el día de hoy voy a tener un, voy a hacer un video que, déjame ver como hago aquí para ponerme los audífonos, no voy a usar mucho los audífonos, pero para poder monitorear bien la situación. El día de hoy tengo un video, me había propuesto no hacer videos en el mes de febrero, me quería con el mes de febrero para hacer otras cosas que tengo que hacer aquí, pero vi un video que de verdad me hizo hervir la sangre. Ya ustedes saben que no hay mucho cariño entre Winston Medina y yo, a Winston Medina yo le ofrecí mi mano de, ¿sabes?, de amigo, le ofrecí que pudiéramos tener conversaciones cordiales y todo eso, y yo está esa la embarrada que me hizo Winston Medina. Winston Medina, desde que yo lo conozco, se ha caracterizado por ser un torcedor de la palabra, confeso, él mismo lo dice. Tengo que admitir, pues, que se tiene que torcer mucho la Biblia, hacer muchos malabarismos hermenéuticos, interpretativos, para obligar que la Biblia dice lo que no dice. Torcedor de la palabra, y de esos tenemos ejemplos. Usted puede ir al video dentro de mi canal y los va a ver, que Winston Medina es un torcedor de la palabra. Vea el último video que puse, que tiene que ver con él, que es un video que habla sobre cómo él me pidió dinero para poder contestar el video que yo hice. Sabemos de Winston Medina lo siguiente. Sabemos que él tuerce la palabra. Él mismo lo confiesa. Sabemos que en lo personal, lo que hizo conmigo, es un deshonesto. Es deshonesto intelectual, porque tuerce la palabra. Él admite que tuercía la palabra y le enseñaba a la gente algo que él no creía. Entonces, también sabemos que en lo personal no es de fiar, porque a mí me hizo una puercada. Nosotros decimos puercada. Una cochinada, como decimos ayer en el campo. Tampoco se puede pedir que una persona vaya más allá de su carácter. Mire, escúcheme bien, mi hermano. Nadie puede vivir más allá de su carácter. ¿Sabes usted eso? Nadie lo puede hacer. Nadie lo puede hacer. Así que Winston Medina actúa de acuerdo a su carácter. Pero sabemos que en lo personal hace su embarrada. Sabemos que en cuanto a lo que tiene que ver con la Biblia, es, confeso, un manipulador de la Biblia y un truquero. En Puerto Rico le decimos truquero. Un tipo que le gusta hacer truquería y le gusta manipular las cosas porque no es honesto intelectual. Pero lo que yo no me imaginaba es que yo iba a ver a este tipo siendo un ladrón. Y Winston, te reto a que vaya y trate de cerrar el canal o lo que sea, o me demandes porque a ti te gusta también demandar. Este también dice, este también dice, él, aparte de todo eso, cuando pierde los debates le gusta demandar también, le gusta amenazar con demandar también. Ahora bien, ¿por qué yo digo que él es un ladrón? Primero, porque lo es. Yo no voy a hacer una acusación así contra alguien sin que yo esté seguro de lo que estoy hablando. Ahora bien, ¿por qué vamos a llegar a eso ahora? Vamos a demostrar que Winston Medina es un ladrón, ¿ok? Es un ladrón, un pillo, un ratero. Eso es lo que es Winston Medina. Ahora vamos a dejar algo claro. ¿Por qué yo hago esto? Yo hago esto porque primeramente Winston Medina me declaró la guerra a mí cuando yo lo que hice fue tener una relación cordial con él. Ah, pues entonces si tú me haces la guerra a mí, pues entonces yo se lo dije que no iba a tener descanso. Así que cada vez que Winston Medina haga una de sus porquerías, aquí vamos a estar para exponerlo como lo mentiroso, manipulador, falto de palabra y ahora ratero que es. Esa es una razón. La otra razón es porque yo no estoy, a mí no me cabe la menor duda que si lo que hizo Winston Medina, que vamos a discutir ahora, lo hubiese hecho Cash Luna, lo hubiese hecho Guillermo Maldonado, lo hubiese hecho cualquier otra persona, ya le hubiese hecho un video, ¿cómo es que se llama el calvinista este? El que se pasa haciendo videos contra los pentecostales y yo no, yo tengo mi opinión sobre el pentecostalismo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero ya le hubiese hecho un video a este señor que se llama Céspedes, de apellido Céspedes. Ay padre, se me fue el nombre, de apellido Céspedes. Pueden dejar en los comentarios quién es. Ya le hubiesen hecho un video, ya Biblia Libre, es que se llama él, este señor Escobar, ya le hubiese hecho un video si fuera Guillermo Maldonado, ya le hubiese hecho un video. Sin embargo, ninguno de estos calvinistas, porque el calvinista, ellos viven la vida rascándose las espaldas unos con otros, y toda esta gente se invitan a los canales para rascarse las espaldas unos con otros. Pero yo no voy a ver a ninguno de ellos, y yo emplazo aquí públicamente a Enuel Hernández, yo emplazo a Enuel Hernández, a que como le gusta estar hablando de que la gente que falta el respeto, la gente que hace cosas en el internet, ahora que tenga la fuerza y el carácter para decirle a su maestro favorito, Winston Medina, si esto es que diga públicamente si está de acuerdo con lo que hizo Winston Medina. Vamos a irlo, el robo a mano armada que hizo Winston Medina lo vamos a atender ahora. Emplazo también al teólogo responde, porque para el teólogo responde, él es un crack, pues su gran crack resultó ser un ratero. Se pueden quemar, el aparato hoy está casi explosivo, porque aquí yo tengo a dos cracks. Lo que yo quiero, la razón por la que hablo de esta gente es porque ellos, para ellos, Winston Medina es la octava maravilla, pero es un ladrón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se llama? Néstor Díaz, del teólogo responde, ¿tú estás dispuesto a llamarle la atención a Winston Medina por el hurto que hizo, por el robo que cometió? A que no lo hacen, a que no son capaces de hacerlo. Will Graham, Will Graham lo llama la gran eminencia. Will Graham, si tuviera carácter al saber que Winston Medina se robó, lo que vamos a ver que se robó, porque es un ladrón, también le llamaría la atención, pero no lo van a hacer porque son todos unos hipócritas, porque ellos se rascan las espaldas unos a otros, porque para ellos, si tú eres calvinista, ellos te van a pasar la mano, ellos te van a pasar, tú no haces nunca nada malo. Ok, ahora vamos a Winston Medina, el ladrón de YouTube. Él hizo un video, a ver si encuentro el video por aquí, para enseñárselo cuál fue el video. Vamos a ver cuál fue el video del ladrón de YouTube. Y no tengo ningún problema con llamarle ladrón, porque es un ladrón y yo se lo voy a probar a ustedes hoy aquí. Ok, ya me ven aquí. Voy a ponerlo aquí y lo voy a poner para que ustedes vayan viéndolo mientras yo hablo. Y es este video que está aquí en la pantalla secundaria, miren aquí. Asómete a esto. Aquí está Winston Medina hablando sobre un señor que se llama José Ferreira, católico, y él está criticando un libro que tiene este señor José Ferreira, o Jesús Ferreira, perdón. Entonces, este señor, como estamos viendo aquí, déjame darle rápido para que ustedes lo puedan ver mejor, él está criticando el libro de este señor Jesús Ferreira. Déjame hacer otra aclaración antes de seguir. Yo no soy católico porque los mentes de mosquito esto van a decir, mira, está defendiendo un católico. No, 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 no. Aquí sabe que lo que pasa es que las reglas empiezan por la casa. Y si a usted le gusta hablar de los católicos, primero hable de los evangélicos. Si vamos a criticar a los católicos, primero vamos a criticar a los evangélicos. Porque la regla empieza por casa. Porque hay un montón de gente criticando a los católicos, pero sin embargo, ellos permiten cuanta suerte de estupideces dentro de la iglesia y cuanta suerte de mala conducta de la misma gente que ellos llaman cracks o que llaman maestros o que llaman eminencia. ¿Tú ves? Y ese es el problema. ¿Qué yo pienso sobre el catolicismo? Yo pienso que el catolicismo es un saco de malas enseñanzas y de falsas doctrinas. Eso es para que le quede claro que yo no soy católico, pero lo que este, lo que el ladrón este le hizo a ese muchacho no se hace. No se hace. Eso está mal. Eso está mal. Y la gente que mencioné, Enuel Hernández, Will Graham y el teólogo responde, harían bien al evangelio en denunciarlo de la misma manera que lo estoy denunciando yo. Pero no lo van a hacer porque es calvinista, porque le quitaría credibilidad a su crack, a su maestro, a su eminencia. ¿Ok? Pues este hombre está criticando el libro de este muchacho, muchacho joven. Entonces, pues, él le encontró un montón de errores de ortografía que tendríamos que preguntarnos, ¿quién diablo es Winston Medina para hablar de ortografía? Si ese tipo usted lo que tiene que ver los escritos, todos cometemos errores de ortografía, pero la porquería de Winston Medina está en que él solamente se dedica a recoger la basura, él solamente se dedica a recoger errores. Entonces, pues, empezó a criticarlo al punto que dijo, mira, yo no quiero este libro y se lo devolvió a Amazon. Vamos a ver un momentito aquí para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Este es el libro en cuestión. Se llama a los testigos de Jehová, una mentira mundial. Y mire lo que él dice. Deje poner el volumen alto. Por eso, mire, vean, este libro realmente no sirve de nada. Por eso yo aquí, mire, vean, cuando devuelvas este producto desaparecerá en tu cuenta. Claro que lo tuvimos que devolver. O sea, Winston Medina devolvió el libro. Él compró el libro en Kindle. Compró el libro en Kindle y lo devolvió. ¿Ok? Y con eso no habría ningún problema. Chévere. Y él alardea de que él devolvió el libro en Kindle. Muy bien. El bolso aparecerá en el pago. Aquí están 14.98. O sea, la conciencia de Winston Medina vale 14.98. La integridad de Winston Medina vale 14.98. Yo quiero que usted quede con eso en su mente. Que si usted fuera a comprar a Winston Medina, con 15 dólares lo compra. Y le sobran dos centavos. ¿Ok? Si usted fuera a comprar la integridad de Winston Medina, usted no tiene que gastar mucho. 15 dólares. Ya. Con eso lo compramos y ya. Porque yo le voy a enseñar a ustedes ahora cuál fue la porquería que hizo este señor. Y él le entrega el libro, lo cual tendría derecho. No habría ningún problema con eso. Vamos a seguir viendo. Versión digital. Y el de pasta blanca, 30. Los devolvió. Él dice que devolvió los dos libros, pero solamente enseña el recibo de uno. Así que, siendo tan embustero Winston Medina, yo no le creo que haya comprado los dos. Que enseñe los recibos para entonces creerle. Porque de lo contrario, no le vamos a creer. Porque en boca del mentiroso, lo cierto, se hace dudoso. Entonces, él entrega el libro. Y yo le puse aquí, contenido defectuoso. De una vez. ¿Por qué lo devuelve? Contenido defectuoso. Pum. Había contenido defectuoso. Y según él, dice, el producto se ha devuelto correctamente. El producto desaparecerá de su biblioteca cuando él haga el reembolso. ¿Ok? Chévere. Entonces, pues, Winston Medina está haciendo una crítica al libro de este señor, a quien no conozco. Lo conocí ahora con esta vaina. Señor Jesús Ferreira. Entonces, yo quiero que ustedes vean qué fue lo que pasó. Mira qué cosa tan curiosa. Lo que pasa. Venimos aquí. Vamos a darle a esto rapidito porque tengo un slideshow aquí para enseñarle de la porquería que le hizo Winston Medina a este muchacho. Que independientemente sea católico, testigo de Jehová o mormón. No importa. No importa. El hombre que dice ser cristiano no puede ser ladrón. Y Winston Medina es un ladrón. Y me revienta porque después se va por ahí a decir que él es el paladín de la justicia. Y que a mí la justicia te me caracteriza. ¿Qué te caracteriza? Tú eres un ladrón, chico. Ahora, vamos a ver. Ya ustedes ven el cariño que le tengo. Vamos a la segunda pantalla. Aquí estamos viendo que él está enseñando ese libro. ¿Verdad? El libro de él. Ahora, veamos aquí. Esto aquí dice PowerPoint. Donde está la flecha color naranja dice PowerPoint. Y aquí le señalé el capítulo cuatro y el capítulo cinco. Vamos a ver algo acá. Déjame enseñarle algo aquí. Déjame venir acá porque quiero demostrarle que quede claro que este Winston Medina es un tráfala y un ladrón. Ok. Vamos a la pantalla completa. Ok. Aquí estamos. Si usted va a Amazon y va a comprar el libro, aquí está el libro, usted lo puede comprar en Kindle o lo puede comprar en Paperback, un libro físico y uno digital. Si usted quiere leer, le dan un ejemplo para que usted lea el libro y usted le da para leer el ejemplo que tiene en el libro, esto es lo que le dan a usted. ¿Verdad? Le dan la introducción, le dan el... Esto es lo único que usted va a ver cuando usted dice déjame leer un poquito del libro para saber más o menos de qué se trata y qué sé yo. Entonces, esto que usted está viendo aquí corriendo es lo que le van a enseñar a usted. A usted no le van a enseñar estos capítulos de acá. Déjame abrirle esto un poquito, que estoy un poquito... Está... Está... Está un poquito de esto. Dame un breve, espérate. Déjame ponerlo aquí para que usted lo pueda ver mejor. Ok. ¿Usted ve aquí? Aquí tenemos qué es lo que Amazon te permite ver del libro para evitar precisamente la puercada que podía hacer la gente sin escrúpulos y la gente indecente en el Internet, que fue lo que hizo Winston Medina porque es un indecente, es un inmoral y es un hombre sin escrúpulos. Entonces, pues, vemos que esto es lo que te da Amazon para ver. Entonces, tú puedes ver el libro... Este es el libro... Esta es la otra versión del libro. Si tú quieres ver... Así es como se ve el libro en la portada. ¿Ok? Ok. Venimos acá de nuevo. Entonces, lo que hizo el ladrón de Winston Medina fue que él le hizo un screenshot. Déjame explicarle lo que es un screenshot. Déjame subir de nuevo la pantalla esta para enseñarle lo que es un screenshot, por si acaso. Yo sé que esto posiblemente usted lo sabe, pero por si acaso no lo sabe. Ok. Mira lo que es un screenshot. Venimos aquí a la pantalla completa. Aquí estamos en la pantalla completa. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo YouTube. Déjame buscar... Bueno, ahí está YouTube. Déjame buscar el... Qué sé yo. Déjame darle a... Qué sé yo. A qué... Para darle... Anyway, déjame darle a Home. Yo les voy a enseñar a ustedes lo que es un screenshot. Un screenshot a la parte... Si usted tiene Edge, a la parte de arriba aquí que aparece una... Una... No sé si me sale completo. Déjame ver de nuevo aquí. Ok. Déjame ponerlo un poquito más pequeño aquí para que usted lo pueda ver. Aquí en esta parte de aquí aparece una camarita y usted le da aquí. Y usted puede entonces tomar y capturar la imagen. ¿Verdad? O sea, eso lo sabemos todos. Y después de ahí usted pues le hace copio, usted lo lleva a algún programa, lo que sea. Pues lo que hizo el tráfala de Winston Medina fue que él tomó el libro de este señor y le hizo copias. Le sacó... O sea, lo compró. Le hizo copias para hacer la crítica y aquí lo vemos. Y lo vemos a la parte de arriba que él lo puso en unos slides de PowerPoint. Vamos a seguir viendo porque ya mismo vi en otra imagen. Entonces, aquí vemos lo que vimos ahora en el video. Note que todo esto está dentro de PowerPoint. Es parte de un slide de PowerPoint. Yo le voy a explicar esto ahora. Usted quédese conmigo. Usted quédese ahí que yo le voy a demostrar cómo es que actúa el ratero de Winston Medina. Entonces, Winston Medina entregó el libro, ¿verdad? Entregó el libro, pero cuando vemos este PowerPoint aquí, nos damos cuenta que él tiene casi medio libro, si no lo tiene completo, todo en fotografías. O sea, lo que hizo Winston Medina fue que él tomó el libro de este muchacho, lo puso en la pantalla, le sacó captura de pantalla a los capítulos que no vienen dentro del sample, ¿ok? Para poderlo criticar, porque la conciencia de Winston Medina vale 14.98. Entonces, él tomó todo ese montón de libros, todas esas páginas del libro, la metió aquí, y cuando usted ve aquí en la esquina de abajo, vemos entonces, déjame darle aquí, vemos entonces que hay algo interesante. Y es que esta parte que está aquí, que fue cuando él entregó el libro, está en la parte de abajo de los slides. Míralo ahí, déjame ponerle esto en... Yo espero que usted me esté entendiendo la suciedad que hizo Winston Medina, que a mí me da coraje. Yo no sé cómo este muchacho va a lidiar con esto. A mí él me hace esto, aquí en Estados Unidos yo lo demando. Así de fácil es, porque esto es un delito. Él le pirateó el libro a este señor, se lo pirateó, y después entregó el libro. Piensa en esto, los que somos más adultos. Imagínate que tú vas, en aquellos tiempos que se vendían los CDs o los cassettes, lo que... Ahí sí que me fui bien atrás. Pero pongamos los CDs que son los menos viejos. Estaba el CD, tú compraba un CD. ¿Dónde están los CDs? Yo tenía unos CDs aquí. Es posible que usted, si es muy joven, no se acuerde de esto, pero estos eran unos CDs que se vendían, ¿verdad? Imagínate que yo coge este CD, lo compre en la tienda, me lo lleve a casa, grave la música que está aquí, la ponga en este... en este otro CD, ¿ok? Ya usted sabe por dónde yo voy, pero quiero hacer la ilustración completa. Lo que hizo Winston Medina fue, fue y consiguió el CD, consiguió el libro, le hizo una copia al libro, y fue a la tienda y entregó el libro para que le devolvieran el dinero. Eso se llama hurto, se llama robo, eres un ladrón. Vamos a seguir acá, para probar de una vez todo lo que les estoy diciendo. Yo probo mi punto en el que el ladrón este le robó a ese muchacho ese libro, porque aquí estamos viendo todas las páginas que él le robó, y aquí estamos viendo que a la misma vez que estaba haciendo la crítica del libro, ya él había entregado el libro, mira si es sucio. Él ya había entregado el libro, pero sin embargo estaba usando el libro, le había quitado copias al libro, le había sacado fotos al libro, lo cual se llama piratear la propiedad intelectual de otra persona, pedazo de deshonesto. Y aquí lo vemos. Mira si es sucio este tipo. Él agarró ese producto, fue a Amazon, lo compró, le sacó copias a lo que le interesaba del libro, hizo un programa completo en PowerPoint, entregó el libro, entregó el libro, y ahora le está pidiendo a Amazon que le devuelva el dinero cuando él tiene copias de ese libro. Mira si es sucio este Winston Medina. Mira si Winston Medina no es un ser despreciable. El problema aquí está en que cualquiera de ustedes se enteran que Cash Luna lo hace, se enteran de que aquel otro lo hace, se enteran de que Benicio Molina lo hace, se enteran de que Candelita lo hizo, y ustedes van a poner el grito en el cielo y van a hacer videos y van a hacer reacciones. Pero a este no, porque es cardinista. Enuel Hernández está emplazado, que es donde yo he visto al falsante este. Enuel Hernández está emplazado. Wilgras está emplazado. El teólogo responde, Néstor Díaz, está emplazado. Están emplazados los tres, que es donde yo he visto a este señor. Es más, y si se me queda alguno, todos deberían llamarle la atención y decirle, te tienes que disculpar públicamente y tienes que... Mira, eso es una porquería, mano. Olvídate tú, olvídate tú, si el tipo es católico, si el libro tenía 100 errores de ortografía, que el libro no sirviera para nada. Supongamos que el libro no sirve para nada. Tú tienes dos opciones, pedazo de deshonesto. Tú podías decir, pues, este libro es una porquería, yo no lo quiero. Pero ya lo compraste. No puedes hacer una crítica. No puedes utilizarlo. No puedes sacarle copia para hacer una crítica de un libro que acabas de entregar. Pedazo de deshonesto, pedazo de ladrón. Eso se llama hurto de propiedad intelectual, de hurto de propiedad intelectual de alguna otra persona, de un autor. Este hombre no tiene... Esto, esto debería darte la crisis de fe. Pensar y decir, ¿por qué yo soy ladrón si yo soy elegido para caminar en las buenas obras que Dios preparó de antemano para mí? ¿Será que no soy elegido? Yo siendo tú me hago esa pregunta. ¿Y sabes por qué lo hago con este... Bueno, ustedes ven los videos aquí, yo todos los videos los hago así. Pero con este le echo un poquito más de coraje. Porque él... Usted tiene que ver sus escritos cuando él se justifica diciendo que él lo caracteriza a la justicia. ¿Qué justicia? Tú le robaste a una persona más pobre que tú. Ladrón. Le robaste a alguien más pobre que tú. ¿Tú crees que eso es de gente seria, de gente decente? ¿Que eso es de cristianos? O sea, yo me voy, le compro un libro, le saco copias, entrego el libro y después critico el libro usando las copias que hice. Pillo. Es un pillo. Es un ladrón. Yo no sé qué va a hacer el muchacho este. Jesús Ferreira, creo que se llama. Yo no sé qué él va a hacer. Yo hablaría con Amazon y le mostraría este video. Y si necesitas que yo te dé todo lo que yo tengo aquí, yo te lo doy. Y no me importa si él es católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón o satánico. Lo que hizo Winston Medina es hurto. Se llama robar. Se llama piratear la propiedad intelectual de otro ser humano. Con el poder adquisitivo que tenemos aquí en Estados Unidos, este ladrón le quiso robar 15 dólares a otra persona, mano. Piensa en eso por un segundo. Piensa. No, y la cuestión es que como él no solamente es deshonesto intelectual, él no solamente en cuanto a personal, él te tira una cañona si te la tienes que tirar. Él es un ladrón, pero además es bruto. Porque si no hubiese sido por su deseo de humillar al muchacho y él lo hubiese mantenido en secreto, que él se robó el libro ese, nadie se hubiese enterado. Pero como él es tan bruto y por querer humillar al otro ser humano, yo me pregunto, ¿dónde diablo está tu dignidad, Winston Medina? Porque es que me parece, o sea, yo he visto gente sin vergüenza en las redes sociales, te lo juro. Y yo he tenido mis peleas con cierta gente, que de hecho no son tantos. Es con Winston Medina y con el profesor Hernández, pero el profesor Hernández peleamos en buena liga. Y estamos en buenos términos y ya nosotros estamos hablando de una relación partiendo desde el respeto. Eso es otra cosa. Pero no podemos seguir permitiéndole a tráfalas como Winston Medina, que usen el nombre de Dios y con la misma boca que usan el nombre de Dios, después están difamando al otro, usándolo para hablar ñoña del trabajo del otro. Pero mientras tanto te lo robaste, ladrón. Mientras tanto te lo robaste. Yo te digo una cosa, yo había visto lechonadas, yo había visto porquerías, pero esta yo no había visto nunca un cristiano tan descaradamente robarle a otro ser humano que posiblemente es más pobre que él. Y yo lo digo por el poder, por favor, no me entiendan mal, porque yo no quiero decir que yo a ese muchacho no lo conozco, no lo conozco, si es pobre, rico, no importa lo que él sea. El punto aquí es que en Estados Unidos nosotros tenemos un poder adquisitivo mayor que el que se tiene en Latinoamérica. Eso no es secreto para nadie. Y que esta tierra fue capaz de robarle 15 dólares a una persona que tiene un poder adquisitivo menor que el de él, y que posiblemente es más pobre que él. Porque Winston Medina, mucho que poco, es maestro en Estados Unidos. Así es, aquí muriéndose de hambre no está. Y le puso precio a su conciencia y es de 14.98. Le puso precio a su integridad. Winston Medina vale. Está en el mercado ahora mismo, 14.98. Si tú lo ajoras, hasta por 10 pesos te lo llevas. Él quería humillar al muchacho. Él quería demostrar cuán superior eres. Él quería dejarlo derrotado ahí en el piso, tirado en el suelo. Y cuando pudo haberse callado, y no decir el detalle de que él había comprado el libro y que lo había entregado, por querer humillar a otro, usted ve que antes de la caída viene la actividad de espíritu. Porque este sinvergüenza de Winston Medina, nada más que por querer humillar a una persona, se tiró al medio él mismo como ladrón. Porque de ahora en adelante, Winston Medina es un falso, porque falta a su promesa y a sus palabras. Es un deshonesto intelectual, porque él mismo admite que él tuerce las escrituras, para que su punto siempre quede adelante. Y es un ladrón. Eres un ladrón, eres un pirata. Le pirateaste ese libro a ese muchacho, pedazo de ñoña. Yo te dije que conmigo no iba a ser fácil. Resbalada que voy a estar ahí para denunciarla. Esto que tú le hiciste a este muchacho, no tiene nombre. Bueno, sí tiene nombre, se llama Hurto. Se llama pirateo. Le pirateaste el libro, para después defecarte encima del mismo libro que pirateaste, y después alardear de que devolviste el libro. Para que Amazon te devuelva los 15 dólares que gastó el miserable este. De nuevo, si hubiese sido otro, estuviese haciendo el mismo video. Lo que pasa es que a este le echo un poquito más de sazón, porque ya hay entre nosotros, ya hay una situación. Ya él me faltoneó a mí en la cara. Como él me faltoneó en la cara, él no quiso tener una cosa cordial conmigo, él no quiso algo. Ah, pues entonces, esta es la que hay. Esta es la que hay. Winston Medina es un ladrón. Es un ladrón. Y a mí no me gusta hacer retos, pero yo reto a cualquiera de los que están viéndome ahí, de esos defensores de Winston Medina, yo reto a cualquiera de ustedes, a que ustedes defiendan la porquería que hizo este hombre. Ustedes defiéndanlo. Vamos a ver cómo van a defender la porquería, la suciedad que hizo este hombre. Pues le está robando a alguien que potencialmente es más pobre que él, este sinvergüenza. Los engañadores hay que exponerlos. De la misma manera que exponemos a Benicio Molina, a Brian Caro, a Cash Luna, a Benny Hinn, de la misma manera, no podemos tener dos baras ahí, porque la discusión que tenía era con un católico, pues ahora yo me voy a hacer el de la vista larga, no soy hipócrita. Si tú no condenas esto, mira, ninguno de los que están aquí, si tú no condenas esto, tú eres un hipócrita. Eres un hipócrita porque estás dispuesto a taparle el pecado de alguien, nada más que porque está de acuerdo contigo en un punto. Si tú no denuncias esto, si tú no denuncias a Winston Medina como el ladrón que es, tú eres cómplice de él. Eres un cómplice silente de las poca vergüenza de este cari pelado. Ahí te la dejo para que la piensas. Nos vemos en los comentarios. Adiós.